Buenas tardes, Presidente Ramón Tolentino. Presidente, más de 100 días, 112, 113 días, detrás de Kiko Laquema. Sin embargo, señor Presidente, esa orden de usted fue algo sumamente importante, pero hay unos cuerpos castrenses, policías, guardias, de diferentes instituciones. En mis manos poseo todos los videos para que el país entienda a quién se estaba enfrentando. Tengo guardias y policías que fueron picados por alacranes. Un policía por poco pierde un ojo por los abejones. Tengo imágenes donde cocinaban a medianoche con leña para poder cumplir las órdenes. Tengo policías deshidratados y tengo todos los videos. Y los próximos días los voy a subir en las redes sociales. Tengo videos donde dormía uno tras otro. El 2 de diciembre de 1993 se dio a conocer la muerte de Pablo Escobal. Y el Estado reconoció de una u otra manera el deber cumplido. Pero de mi parte y quizá de parte de esa familia, ojalá en su conciencia y sé que así será, que esos guardias y policías, que vamos a mostrar la realidad, qué tuvieron que hacer, desmayado, deshidratado, picado por abejones y haciendo una serie de cosas para poder sobrevivir. Ojalá el Estado Dominicano, si algunos se quedaron por ascenso y están cumplidos, ojalá, señor presidente, que usted tenga la potestad de poderle ayudar a esos hombres y mujeres que pudieron hacer eso. Solamente quiero decirle eso. Felicitar el equipo que usted tiene aquí de etiqueta y protocolo, de verdad con Jorjito, que ha estado gordito, está un poco ahora más flaco antes de llegar a usted. Y decirle que le doy a los organismos de seguridad hasta el miércoles para que le pase el informe del próximo señor llamado el Señor de los Cielos, dueño de San Pedro Macorís, específicamente en el municipio de Quisqueya, que la comunidad se quiere mudar, presidente. Ese señor solamente en el día de ayer reclutó 120 jóvenes, un narcotraficante controlado San Pedro Macorís. El miércoles, nombre, apellido y las 40 órdenes de arresto, que nadie se atreve a llegar por la zona porque le entra a disparos a todo el que se acerca por ahí. Solamente quiero decirle eso y que estos jóvenes, los miembros de la policía, y a los cuerpos castrense, ojalá el Estado le reconozca. Muchas gracias, señor presidente. Como ustedes saben, yo voy todos los lunes a la Fuerza de Tarea, a la Policía Nacional, y hoy estuve presente allá. Se le hizo un reconocimiento a los que dirigieron la Operación Montaña, como se llamó la operación, que fue desde noviembre hasta el día 9 que hubo el desenlace. A todos ellos, como a los que hacen las labores, se les va a destacar y hacer su premiación, ya sea en ascenso, y además de que se les agradeció a todos, de manera, todos dándole un aplauso de pie a todos ellos. Por razones también de seguridad de ellos, hay que mantener esto con la mayor discreción posible en ese sentido. Por lo tanto, lo se está haciendo de la manera discreta, sin decirlo, sin anunciarlo, pero se está cumpliendo con la justicia, con estos destacados policías. Buenas tardes, Yanela Pimentel, de CDN. Presidente, en el caso de los quemados de Salcedo, vimos en los medios de comunicación que la primera dama anunció, o informó, mejor dicho, que si hay necesidad de sacarlos del país para darles el tratamiento adecuado, se hará. Queremos escucharlo ahora de usted. Si es así, en este caso, ¿qué ayuda le dará el gobierno a estas personas que resultaron quemadas? A todos ellos y a todas las familias se les está dando seguimiento y se les está atendiendo ante esta tragedia. Por lo tanto, también se ha dado, como en otros casos también que se han hecho en el pasado, si para alguno de esos niños o jóvenes o los pocos adultos que hay, es necesario, para salvarle la vida, el tratamiento más avanzado que existe, pues lo vamos a hacer también y se les está dando seguimiento. Desgraciadamente, hay muchos de ellos que están en una situación crítica y que no pueden trasladarse y se les está dando aquí el mejor tratamiento. Como dijo Raquel, a ninguna de esas familias se les va a desamparar. Buenas tardes, señor Presidente de la República. Como siempre, desearle éxito en sus funciones. Este fin de semana hubo unas cuantas noticias trágicas, pero también hubo puntos positivos, hubo distracción. El Major League Baseball desarrolló una serie de dos equipos de grandes league hockey que fue todo un éxito. Y yo como ciudadano entiendo, no como nada que ver con prensa, sino como ciudadano entiendo, de que ya el Estado Dominicano y sus gobiernos deben enfocarse en la construcción o pensar cómo construir un moderno estadio de béisbol aquí en Santo Domingo. Y destaco dos puntos elementales. Número uno, usted está preocupado por el tema de estas instalaciones deportivas. El sábado, usted va a Puerto Plata a darle seguimiento a todo lo que son los trabajos del José Briceño. Usted inauguró un estadio también de béisbol en la ciudad de Bonao. O sea que décadas de incertidumbre con... Bebecito del Villar, sí, en Bonao. Décadas de incertidumbre. Por ejemplo, el de La Vega es una vergüenza. No sé cómo el Estado Dominicano deja pasar por alto ese tipo de situaciones. Un estadio de béisbol totalmente destruido. Entonces, entiendo como que debemos pensar en eso, en la construcción de un estadio. Cuando visitamos las ciudades importantes del continente, nos damos cuenta de que su deporte nacional tiene grandes instalaciones. Por ejemplo, si vamos a Barranquilla, en Colombia está el Metropolitano. Si vamos a Bogotá, está el Campín. Si vamos a Buenos Aires, está el Monumental. En Río de Janeiro está el Maracaná. O sea, todas las ciudades importantes de este continente tienen un gran monumento, una gran instalación deportiva para su deporte nacional. Y con relación al tema, ¿qué falta para que Loma Miranda sea declarado Parque Nacional? Miren, sobre el tema de los estadios, nosotros hemos arreglado cantidad de estadios medianos y pequeños. Tú mencionaste el de Puerto Plata, el de Bonao. No podemos arreglarlo todos al mismo tiempo porque son décadas de descuido. Ese bebecito, ustedes tenían décadas pidiéndolo para que se arreglara. Igual que el José Briseño de Puerto Plata. Y hemos colaborado también para el béisbol invernal, para los diferentes estadios. Y yo pienso que sí, que necesitamos un gran estadio. Ahora, yo creo que también tienen que poner el sector privado, como lo hacen en otros países también. Que aporten también, junto con el gobierno, y hacer un proyecto público-privado. En eso también, en esta parte, en cuanto a esos estadios de grandes ligas. Porque, señores, en el gobierno hay muchas necesidades. Y el béisbol lo hemos estado atendiendo, pero el béisbol popular también. Y lo seguiremos arreglando. El mismo estadio que es que ya lo hemos arreglado y hemos dado aporte varias veces. Pero ya no resiste más arreglos. Es un nuevo estadio que realmente se necesita, en ese sentido. Está el señor presidente, Ramón Colombo. Bueno, perdón. Hay que buscarle los recursos y pagarle. Si no se va a explotar, porque en este gobierno no se va a explotar los almirantes. Entonces, ¿por qué tú quieres pagarle el dinero al que está...? Hay que buscarle... Cuando tú declaras de parque nacional, es pagarle el dinero, según nuestra ley, nuestra constitución. Entonces, yo pienso que, mientras tanto, podemos... Si no se va a explotar Loma Miranda, como no se va a explotar, vamos a dejarlo, mientras tanto, así. No tener el gobierno que entregar un dinero que pueda hacer otras obras. Wilkin de la Cruz de Noticias S.N. Mi pregunta es, presidente, de su voz quisiéramos conocer cómo fue el procedimiento mediante el cual se rechazó las intenciones de que Ariel Henry ingresara a República Dominicana. Decía el vocero que, a través de dos fuentes, se intentó comunicar con República Dominicana, una de Estados Unidos y otra de Haití, de manera informal, para que el país permitiera su ingreso por tiempo indefinido. De su voz, ¿cómo fue ese procedimiento? Número uno. Y número dos... Exactamente como dice el comunicado. Pero es que el comunicado, él dice que de manera... Pero es que no puedo decir otra cosa que no sea lo que dice el comunicado. La otra es, ¿qué va a pasar con el personal dominicano diplomático que está en Haití? Y también los dominicanos que viven allí, si hay algún mensaje para que vengan. Y esta otra pregunta, me la pidió un estudiante universitario de la UAS. Además, un dinero que el gobierno había dado a través del Ministerio Administrativo para unas obras y que, alegadamente, todavía no se están haciendo. La mía, la pregunta es, el personal diplomático dominicano, ¿qué va a pasar? Y la del estudiante, que es una encomienda. Gracias, presidente. Bueno, sobre la parte de la embajada, nosotros somos una de tres embajadas, por razones obvias y para esa misma situación, que mantiene también a un embajador, un embajador bastante valiente y bastante comprometido con el servicio público que está allá en Haití, que es el embajador Faruk Miguel. Y con ellos estamos en contacto con todos los dominicanos que deseen salir, tienen, le vamos a proveer y se le ha estado facilitando para una salida humanitaria. A ellos y también a otros personales diplomáticos de otro país. Por lo tanto, nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y siempre ayudaremos a cualquier dominicano que esté en una situación difícil. En cuanto a la obra de la UAS, no tengo los detalles porque todas las obras, todos los aportes que hemos dado se están realizando. Entonces, no sé a dónde él se refiere. Y quiero aprovechar, tú sabes la cantidad de obras que se están haciendo en la UAS, más de siete extensiones en todo el territorio nacional. Y la única obra que le estaba haciendo la UAS y le está construyendo es la de San Cristóbal. No conozco otro aporte que no se haya realizado. Yo tenía dos preguntas sobre Haití, pero ya me tumbaron una con relación a nuestra representación diplomática allá. Es, asombra el que países como Alemania y Estados Unidos estén prácticamente retirando su personal diplomático de Haití y de nosotros no sabemos nada. Pero ya está respondida la pregunta. La otra es, tenemos, según... En que Alemania, no voy a hablar de Estados Unidos, ellos sabrán. Estados Unidos ya tiene, según lo que informaron, tienen militares allá. Nosotros tenemos también dominicanos que defender allá. Correcto. Y por lo tanto, ya estamos en colaboración. Hay cosas que yo puedo decir y otras que no. Correcto. Lo que sí le puedo decir es que estamos tomando las mayores medidas de seguridad para proteger a nuestros ciudadanos y, por supuesto, a nuestro personal diplomático. Claro. Bueno, en República Dominicana, mal contados, tenemos más de un millón de haitianos viviendo aquí, trabajando aquí. Qué sé yo. En una situación, la mayor parte, indocumentados. Esa millón y pico de haitianos, potencialmente, es una retaguardia de quienes están en Haití, o parte de ellos, por lo menos, quienes están, qué sé yo, haciendo y deshaciendo en Haití. Entonces, quisiera saber, es penoso, que no vemos ningún accionar político nuestro frente a esa gran comunidad extranjera, que debe estar de algún modo organizada, debe tener organizaciones, incluso políticas, accionando dentro de esa gran cantidad de ciudadanos haitianos. Entonces, quisiéramos saber qué disposiciones se han asumido o podrían asumirse para nosotros protegernos por ahí también. Se están haciendo todos los días. El año pasado nosotros deportamos, no sé exacto, pero alrededor de unos 250 mil, y cerca de una cantidad de más de 100 mil, los 120 mil, se fueron de manera voluntaria. Y nosotros, los que están aquí, hay una gran parte que tiene, que están de manera legal con sus permisos de trabajo, eso lo estamos respetando y estamos también teniendo los niveles de seguridad que nosotros necesitamos en ese sentido. Es una población que tiene 30 años aquí. Ya ha habido, ha venido de diferentes vías. El gobierno está tomando todas las medidas que puede de seguridad en ese sentido. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.